Ella había quedado embarazada a propósito porque si tenía un hijo enfermo, la posibilidad de que le dieran los papeles aquí era más grande. ¡El círculo de luz! ¡Aquí mismo! ¡Eso! Ella tiene una orden de deportación y yo no puedo permitir que esta mujer se va a llevar a mi sobrina sabiendo que ella es la culpable de que mi sobrina tenga sida. Es muy fácil juzgar desde el punto que ustedes no ven, es muy fácil juzgar. Claro. Tú te embarazaste intencionalmente. Me doy con la sorpresa de que mi hijo tiene un gusano en la nariz, doctora. Mi hija no obliga a su hijo a hacer estas cosas. Es candela. Él lo hace porque quiere, porque le da la gana. Esto es un caramelito, pero ellos lo consumen de una manera que se consumen otras drogas. ¿Y en la escuela de ustedes lo están haciendo otros chicos? Otros chicos lo hacen, pero nadie le ha casado un gusano. Muere niña de nueve años después de inhalar dulces pulverizados. ¡Mira cómo vengo! No me importa tu raza o tu sexo, ¿pa' qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas en el momento en que te haga falta y que tengas un problema. Y no veas que el final del túnel la loca te alumbra y te ayuda a salir del dilema. ¡Ese es mi lema! No me importa tu raza o tu sexo, no me importa tu raza ni tu sexo, si tú estás triste y agoncojado, en el hecho y tu acaso cerrado, ¡ay! No me importa tu raza ni tu sexo, en el caso cerrado, problema arreglado, He dicho El escritor alemán Gotthold Ephraim Lessing dijo Más de uno se equivocó por miedo a equivocarse Un cordial saludo y bienvenidos Oiga esto, más de uno se equivocó por miedo a equivocarse ¿Y a cuántas veces nos ha pasado esto en la vida? Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy Señor director, que pasen los litigantes Tiene que haber un límite, la perversión humana no puede llegar tan lejos La vida es muy rápida y muchas veces nos obliga a tomar decisiones precipitadas Buenas tardes Buenas tardes ¿Cuántos años tú tienes? Yo tengo 17 años, 18 ya cumplí Ya cumpliste 18 Sí, hace poquito, cumplí hace dos meses, cumplí 18 Ok Mariana, tú eres la demandante de este caso Dime quién es Roberta ¿Por qué la demandas y qué pides para resolver este conflicto? Ok doctora, Roberta es mi cuñada Ella es la madre de mi sobrina Quien tiene sida en este momento por culpa de ella Ella tiene una orden de deportación también a Honduras Y ella se la quiere llevar Y yo no puedo permitir de que esta mujer se va a llevar a mi sobrina Sabiendo que ella es la culpada de que mi sobrina tenga sida ¿Tiene sida, doctora? VIH, VIH positiva No puede tenerlo Hay una diferencia, tú sabes, entre tener sida y ser VIH positivo Tener ya todos los síntomas o no Tiene VIH Ok, tiene VIH Ahora, tú vienes aquí a pedir la custodia de tu sobrina Vengo a pedir la custodia de mi sobrina, doctora Porque ella es la culpable de que mi sobrina en este momento tenga esa enfermedad Una enfermedad que yo sé, doctora, que muchas personas no se salvan de eso Ella... Hoy en día hay cura, doctora No, no, no No hay cura, pero hay métodos para prevenir... Exacto, doctora O sea, pero sigue siendo un suplicio Pero un momentito Pero es un suplicio vivir con esa enfermedad Porque, o sea, tienes que tomar medicamentos Un cóctel de medicina No es fácil Y más para una criaturita que tiene ¿cuántos años? Dos años, mi sobrina Dos años de edad Ahora, ella es tu cuñada ¿Dónde está el papá de la niña? Que debe ser tu hermano Es mi hermana, doctora Déjeme explicarle Cuando ellos llegaron aquí, a Miami Yo los recibí en mi casa, mi hermano y ella Ellos tuvieron, bueno, la oportunidad de venirse Pero llegaron ilegal Llegaron por medio de México Y yo los recibí en mi casa Les abrí las puertas A los días de estar ya en mi casa Mi hermano se acerca como modo de confesión Y me dijo que él y ella estaban infectados con el VIH ¿Los dos? Sí Cuando mi hermano me dijo eso, me puse terriblemente nerviosa Yo nunca había escuchado a nadie cerca de mi casa O sea, cerca de mí Que tuviera esa enfermedad Como a los ocho meses de estar en mi casa Llega una orden de deportación Para los dos Y bueno, estábamos buscando la manera De que ellos se quedaran aquí Con abogados y todo Pero obviamente en ese proceso Pues es muy difícil Cuando todo eso pasó Mi hermano y ella llegaron a decirme De que ella estaba embarazada Entonces obviamente peor todavía Me escandalicé Y me puse peor ¿Cómo van a engendrar un niño? Sabiendo que tienen esa enfermedad Yo les pregunté Si ellos habían tomado las medidas Según ellos, sí Pero obviamente ¿Qué medidas van a tomar? ¿Qué medidas van a tomar si se embarazó? Obviamente que no Me digas Entonces Que ella quedó embarazada Yo les di la opción De que ella tuviera un aborto Para que no tuvieran a ese niño así ¿Cómo van a tener un hijo, doctora? Que vaya a tener esa enfermedad O sea, hay que ser consciente De que uno no puede traer una criatura así Y más sabiendo De que es más un 80% De que la vaya a tener Entonces La opción fue esa Pero cuando ellos me dijeron eso Y ella estaba como Acercándose a los 6 meses de embarazo Ellos habían decidido Ya tener a la bebé Y ya no se podía hacer nada Entonces Siguieron Y con el tiempo Bueno, nace la niña Le hicieron las pruebas Y yo tengo aquí La prueba de que La niña Si tiene VIH Obviamente está contagiada, doctora Aquí está Entonces La niña quedó contagiada Igual ella aquí Tiene su seguro Está tomando los medicamentos Necesarios para mantenerse Es una niña en este momento Está bien Pero de todos modos Tiene la enfermedad, doctora Entonces Esta señora La mamá de mi hija Y esta señora Como tiene La que me voy a abordar La que tenía la orden de deportación Ella se quiere Se tiene que ir Pero escúchame Mi pregunta me la evadiste ¿Dónde está tu hermano? Ok, doctora Mi hermano Aquí estaba trabajando Como jardinero Y en un momento Un día de trabajo Él cortó En vez de cortar la rama Cortó un cable Y se electrocutó Y tuvo Eso fue hace seis meses Y tuvo Pues murió Obviamente se electrocutó Y murió Yo desde ese momento He tomado las riendas Yo me he hecho cargo De la niña Yo me he hecho cargo También de ella Porque obviamente Ella aquí no es legal Ella aquí no tiene La manera de sobrevivir La niña la amo La adoro Es mi sobrina Y yo no puedo permitir No me la va a quitar Doctora Y que eso Mina se vaya con él Ok, escúchame Tú dices que ella Es culpable De intencionalmente De intencionalmente Hacerlo Doctora Permítame y le explico Hacer una niña Que tuviera Lo hizo a propósito Solamente ¿Sabe por qué? Esperate un momento ¿Sabe por qué lo hizo? Solamente para tener La documentación aquí ¿Y sabe por qué? Porque un día Ya llegando yo a mi casa Llegué y estaba hablando Por teléfono con la mamá Y entonces La escucho Y lo que dijo Ya con eso Detonó todos Doctora ¿Qué le dijo? Yo tengo la prueba aquí Si quiere puede decir La producción ¿Pero qué hiciste? ¿Grabaste la conversación? La conversación ¿De ella con su mamá? Sí, doctora Porque lo que hizo Fue muy grave Pero ella estaba hablando Con su mamá Y tú le pediste permiso Para grabar la conversación Yo necesito que usted La escuche Y sepa lo que ella hizo Escúchame Yo no voy a oír Evidencia ilegal Doctora Lo que ella Ella sabía Que tú la estabas grabando No, doctora Entonces yo no voy a oír Evidencia ilegal Lo que ella le dijo A su madre Dímelo tú Dímelo tú Ok, doctora Lo que ella le dijo A su madre Es que ella Había quedado embarazada A propósito Porque según ella Había escuchado Y le habían dicho De que si tenía Un hijo enfermo La posibilidad De que le dieran Los papeles aquí Era más grande Y ya sabiendo Un hijo americano Un hijo americano Y aparte de todo Enfermo Concida Y otra de las cosas No son como Ya la pinta Desde el punto Que ella Entonces ella Lo que le dijo A la mamá Que se embarazó Intencionalmente Intencionalmente Del marido Que era tu hermano Que también tenía VIH Que también tenía VIH Para tener Una criatura americana Y enferma Para que le dieran Los documentos Y le dieran el perdón Para quedarse aquí Y le dieran el perdón Y que en qué cabeza Cabe que una persona Consciente Seria Vaya a tener Un bebé En ese momento Yo no pienso En ese momento Tú no piensas Yo solamente Quería estar aquí Porque doctora Yo no podía regresar Allá Entonces Tú quieres Porque ella se tiene Que ir ya Prontamente Y yo no puedo Permitir que se vaya Y menos con la niña Y tú quieres Que la custodia De la niña La custodia Porque conmigo Está bien La niña es americana La niña tiene que estar aquí Yo voy a ir conmigo Espérate un momento Espérate un momento Por favor Doctora Es que me quieren Quitar la niña Pero te la voy a quitar Por susto Porque tú no eres capaz De criarla Porque no eres No Ninguna cabeza Cabe eso Tú te embarazaste Intencionalmente Doctora Las cosas no son Como lo que yo Es muy fácil Juzgar desde el punto Que ustedes lo ven Es muy fácil Juzgar Claro que lo hiciste Pero uno no juega con eso Vamos a calmarla Voy a hacer un receso Y entonces tú me vas A responder A lo que dice ella ¿Ok? Me cuentas la historia Desde tu punto de vista Regresamos enseguida Yo solamente sabía Que yo no podía volver allá Que yo tenía miedo De volver allá Que yo quería estar acá Y que iba a hacer Todo lo posible Porque allá no me mataron Es cierto Que si tienes un niño Americano Con una enfermedad Y tú eres indocumentado Tienes más probabilidades Caso Senado Hace 20 años Yo conozco a Jorge Estaba con ella Estaban casados No, ellos no están casados Igual que yo Igual que yo Era postmarido Ella tenía 20 años Con él Y yo tenía 20 años